qué tal compañeros dentro de casa vamos a ver cómo hacemos el reemplazo de aceite de transmisión a esta camioneta que es una churro de tracks este mismo procedimiento cabe mencionar que también se le puede hacer al cruz automático y al sonic también con una caja automática vamos a ver por donde se le puede agregar el aceite por donde se le va a drenar lo que es este mismo y por donde se le va a checar su nivel de transmisión automática recuerden que estos vehículos se le puede hacer el mismo procedimiento a la tracks chevrolet al chevrolet cruz y al chevrolet sonic automático entonces aquí vamos a observar lo que es la transmisión vamos a la parte inferior del vehículo para revisar por donde se le va a drenar este aceite y el procedimiento ya estamos en la parte inferior de lo que es aquí este vehículo y observamos que nos vamos aquí directo a lo que es la transmisión automática a la caja exactamente en la parte de abajo observamos lo que es un tapón aquí lo podemos observar por ahí se le va a drenar lo que es este aceite para que se le salga todo lo más posible este tapón para poderlo quitar se requiere una llave o un dado de medida 7 16 y 11 milímetros para poderlo quitar aquí ya tengo lo que es la llave entonces vamos a quitarlo ahí y lo quitamos recuerden tener abajo lo que es una charola para el aceite y lo quitamos ahí vamos a observar que va a caer todo el aceite sucio porque es el tapón de drenado aquí ya tiene un olor a quemado ya está sucio su aceite y está degradado vamos a esperar a que se drene todo el aceite ya que observamos lo que es el tapón de medida 7 16 y 11 milímetros para poderlo retirar recuerden que este aceite se requiere de mantenimiento también como dice el fabricante que es cada 80 mil kilómetros por eso se le va a hacer lo que es el cambio de aceite en esta ocasión solamente le vamos a cambiar lo que es su aceite no vamos a quitar lo que es la parte del filtro ni el cárter solamente se le va a reemplazar el aceite con esto queda bien porque no detectamos ni rebabas ni residuos de pasta ni nada solamente es el mantenimiento preventivo aproximadamente así con el vehículo apagado se le va a retirar el aceite aproximadamente lleva de 4 a 5 litros de aceite vamos a ver cómo se le puede sacar lo más posible para poder agregarle el aceite adecuado lo que podemos hacer aquí es así sin el tapón vamos a darle un poco de marcha que arranque unos 3-4 segundos para que se le salga el aceite a lo que es la turbina y le podamos drenar lo más posible entonces aquí ya está por terminarse lo que es el aceite entonces vamos a la parte interior del vehículo y le vamos a dar marcha que arranque solamente unos máximo 5 segundos bueno estamos en la parte interior y solamente vamos a abrir el switch y le vamos a dar marcha a que arranque solamente 5 segundos para sacarle todo el aceite posible a lo que es la transmisión para que se le salga de la turbina entonces le damos marcha y apagamos eso es todo lo que se le va a hacer se le va a hacer este procedimiento dos veces nada más ahí y otra vez abrimos switch y le damos marcha solamente hay que esperar 5 segundos y apagamos el vehículo ahí entonces ya vamos a la parte inferior del vehículo y volvemos a observar y aquí observamos que efectivamente salió más aceite ahí sigue todavía escurriendo con este procedimiento logramos sacarle la mayoría de aceite a lo que es esta transmisión entonces vamos a esperar a que se escurra para ponerle su tapón hay que dejar aquí escurriendo el tiempo que sea necesario hasta que ya no salga fluido aquí observamos encima exactamente de lo que es la transmisión aquí observamos lo que es el tapón de llenado vamos a observar ese tapón negro y por ahí se le va a agregar lo que es el aceite vamos a quitarlo y ahí observamos el orificio para poderle agregar el aceite aquí observamos lo que es el tapón entonces se le va a agregar el aceite por esta parte nos vamos a ayudar con un embudo de tripa o en su dado caso una manguera para poderle agregar lo que es el aceite vamos a agregarle 4 litros de aceite y revisamos lo que es su nivel ahorita vamos a revisar ahora el tapón o la forma para poderle revisar el nivel a esta transmisión aquí ya observamos que ya nos sale lo que es este fluido entonces aquí ya podemos colocar lo que es el tapón ya nada más está goteando entonces colocamos lo que es el tapón y nos vamos a apoyar con un trapo para limpiar bien lo que es la superficie de lo que es la caja y apretamos el tapón recuerden que es con una llave 716 o en dado caso 11 milímetros yo voy a utilizar una llave 716 recuerden en apretarlo bien para que no tengamos algún tipo de fugas por este mismo tapón por este mismo tapón listo y limpiamos aquí el exceso que tenga a un costado y listo por este movimiento terminamos con el drenado ahora vamos a agregarle por la parte de arriba aproximadamente 4 litros de aceite y vamos a echar a andar el vehículo para que caliente y tenga una temperatura de 40 a 50 grados centígrados en lo que es la transmisión para poderle checar su nivel a la caja este tipo de vehículos y estas transmisiones se le checa con el vehículo prendido a una temperatura de trabajo pero la caja debe tener de 40 a 50 grados centígrados en lo que es la temperatura del fluido de la caja y debe estar en una superficie plana para poder checar lo que es su nivel adecuado entonces vamos a agregarle aceite y la vamos a dejar trabajar hasta que caliente entonces aquí ya fue lo que colocamos lo que es nuestro embudo nos ayudamos con el embudo y vamos a empezar a agregarle lo que es el aceite vamos a agregarle aproximadamente ahorita con el vehículo apagado vamos a agregarle 4 litros de aceite para después encenderlo a que caliente pero ahorita estos 4 litros son para que lo echemos a andar y no trabaje en seco entonces vamos a agregarle 4 litros aproximadamente recuerden que es un aceite sintético entonces lo continuamos agregando entonces vamos a darle lo que es marcha a este vehículo ahora ya que está prendido lo vamos a dejar trabajando hasta que alcance una temperatura y en la velocidad en la palanca de velocidades vamos a meter todas las marchas para que se le salga todo el aire del sistema y nos de un mejor nivel este procedimiento lo vamos a hacer unas 4 o 5 veces con el vehículo prendido vamos a pasar por todas las marchas para que trabajen todas las válvulas y lo vamos a dejar prendido hasta que alcance temperatura para poder checarle su nivel entonces aquí nos vamos a la parte igual abajo del vehículo y vamos a acercarnos para observar cual es el tapón de nivel para poder checar su nivel de aceite nos acercamos aquí de este lado a la flecha y ahí observamos lo que es ese tapón igual es de medida 11 milímetros o 716 ese tapón va a indicar el nivel de aceite recuerden que el vehículo debe estar prendido al momento en que lo quitemos si su nivel es adecuado va a empezar a tirar aceite si no tira aceite entonces le hace falta aceite yo ya lo afloje antes para poderle checar su nivel entonces vamos a quitarlo para revisar si el nivel es correcto hay que tener cuidado de no quemarse sino que tiene alguna quemadura ahí empezó a tirar aceite como empezó a tirar aceite entonces su nivel ya es adecuado si no tira aceite entonces le hace falta y hay que agregarle por la parte superior donde encontrábamos el tapón aquí entonces está perfectamente a la mejor ir me pase o nos pasamos por un poco de aceite pero no importa su nivel está adecuado entonces ya no más apretamos otra vez lo que es este tapón y listo ahí observamos que empezó a tirar aceite ya no más hay que limpiar y apretar entonces aquí como ya no le hizo falta entonces retiramos lo que es el enduro y colocamos otra vez lo que es su tapón ahí observamos que va en la parte de arriba de la caja exactamente y lo enroscamos y lo apretamos y lo apretamos y ahí está ya quedó bien su nivel adecuado de aceite de transmisión recuerden bien en darle lo que es las marchas con la palanca de velocidades para que saque todo el aire y trabajen bien las válvulas correctamente recuerden que este aceite el nivel se le checa una temperatura de trabajo y una temperatura en la caja de 40 a 50 grados centígrados en una superficie plana para que nos dé un óptimo nivel y eso es todo localizamos por donde se le echa el aceite por donde se le checa su nivel y por donde se le drena el aceite y eso es todo recuerden que estos vehículos se le puede hacer el mismo procedimiento al cruz y al sonico en una transmisión automática si les había olvidado denle me gusta no olviden suscribirse me apoyarían y no olviden dejar su comentario